Hola a todos mi gente linda bienvenidos a mi canal con de nogueras bueno pues después de este verano super caluroso que hemos tenido empieza septiembre y he decidido empezar a hacer una serie de tarjetas pues tarjetas de todo tipo tarjetas sencillitas tarjetas de halloween de navidad pop up y voy a utilizar diferentes técnicas con ellas y cada tarjeta irá con su sobre que haré también con algo relacionado con la tarjeta o bien en color o bien el mismo tipo de papel bueno digamos haciendo juego la primera que he hecho es muy sencillita solamente utilizando troqueles un sellito y tintas distrés con su sobre personalizado con los gatetes si queréis ver como como está hecha a continuación he cortado un trozo de cartulina de 15 x 10.5 2 milímetros menos de 15 y 2 milímetros menos de 10.5 porque era el trozo que tenía estoy dándole un poquito de distrés oxide vintage foto y también quiero darle por esta zona de aquí un poco de este azul y luego le pondré bueno voy a ir haciendo dándole el color en azul y a ver cómo me como me queda y os enseño que las Richard Este troquel lo compré en Temu. Ahora los gatetes, que no sé dónde están, no están aquí. Pues ya estaría. Bueno, pues quedaría así. Pues eso es todo por hoy. Espero que me digáis lo que os ha parecido. Si os ha gustado, un clic en me gusta estaría genial. Y ya sabéis, suscribíos a mi canal para seguir viendo mis vídeos. Y si le dais a la campanita, os avisa. Gracias. Hasta la próxima.